El célebre escultor y pintor colombiano Fernando Botero, universalmente conocido por las voluminosas figuras humanas representadas en sus obras, falleció hoy, 15 de septiembre, a la edad de 91 años. La noticia la confirma el diario colombiano El Tiempo, que define a Botero como el mayor artista colombiano de todos los tiempos. El fallecimiento del artista nacido en Medellín se anunció inicialmente por radio. Gracias por haber escuchado este vídeo de hoy. El murió hoy, 15 de septiembre de 2023, a la edad de 91 años. Fernando Botero, descanse en Paxamen.